Perfecto. Bueno, en primer lugar, si pueden poner o activar el micrófono o levantar la mano si alguien no participó el sábado pasado, sino no se pudo conectar. O estuvieron todos, todas. Bueno, me voy a las manos levantadas, así que igual un mínimo repaso. Lo que estuvimos viendo fue la parte de la propuesta, lo que les presentamos como propuesta desde este taller. Un diseño que nos va a servir como para diseñar el programa o también justamente las pedillas de episodios en base a esta propuesta. Y quedamos en ir pensando alguna idea. Y Nancy, ¿venís a podcast o ibas a ir a audiovisual? Creo que ya salió. Ah, ok. Perfecto. Como una propuesta como para poder trabajarla en este taller. Así que vamos a arrancar con eso, a ver si pudieron grabar algo. Y también si pensaron alguna idea antes de arrancar con la parte de edición. Que es lo que vamos a hablar básicamente hoy. Luego las escucho. ¿Quién se anima a contar si pensaron algo? Ah, Roberto. Contamos. Hay Roberto. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Espero que bien. Feliz día del trabajador ante todo. Bueno, compañeros, nada, armando un poco ahí el guión, los temas que voy a llevar adelante este proyecto. En principio ya estuve pensando junto con otros compañeros, conversando y charlando obviamente siempre. La idea es poder trabajar con otros compañeros que me van nutriendo también de sus experiencias y de posibles opciones. El nombre del proyecto se va a llamar, en el caso mío, Desandando Caminos. La duración que tengo pensada para el proyecto es en 20 minutos como mínimo y un 30 minutos como máximo. Que sea algo dinámico. El tema obviamente es economía popular. Pero yo lo voy a dar con tres enfoques. Lo voy a dividir en tres cuestiones a esta mirada de la economía popular. Desde los merenderos y comedores, donde voy a trabajar de entrevistas. Desde lo que es la producción rural. En la zona es bastante importante lo que es la parte productiva y de los pequeños productores. Con los compañeros de la Federación Nacional Campesina. También un poco su comentario y sus vivencias. Y por último, lo cierro con una mirada de un compañero expreso político. Él viene de la militancia del PJ del 70 y también de la militancia de Angelelli. Que acá para nosotros fue un gran referente que murió en la época militar, en la dictadura. Justamente a través de la economía popular y solidaria. Y que a través de otro compañero que falleció también aquí en la ciudad donde yo me encuentro. Que es Huesenado Pedernera. Que fue el primer impulsor de las cooperativas rurales. Entonces, ese sería como el marco final de eso. Yo lo que haría era un copete de bienvenida. Con mi música, introduciendo y un poco también explicando el programa. Y una breve introducción de más de tres minutos. Explicando en general qué es economía popular y solidaria. Y detrás de eso engancharían las notas. Y cada vez que antes de sacar una nota. Haría la presentación de quién hablaría. Y quién es referente. Esa persona que va a hablar en la nota, obviamente. Y bueno, ese sería un poco el lineamiento que estoy armando de este proyecto. Buenísimo. Eso, como comentabas, que tenías en tres partes. ¿Lo pensás como tres episodios sobre la economía popular? ¿O en un episodio las tres partes que me comentás? Te soy sincero, no lo sé. Va a depender mucho de ahora, esta semana, hago las entrevistas. Y de lo que salga de las entrevistas, voy a definir. ¿Cómo lo harías, sinceramente? ¿Lo voy a hacer en un solo episodio? ¿O da para poder hacerlo en tres episodios? Porque puede ser muy arrequisador también poder hacerlo en tres episodios. Pero va a depender mucho de las notas. ¿Cómo vaya escuchando a la gente en esta semana? Da igual. Bueno, buenísimo. La verdad que sí, está bueno también pensarlo como, organizarlo, el diseño del programa por ejes, incluso dentro del mismo programa, ¿no? O sea, que te vaya sirviendo para el mismo cuando vas a registrar. Sabés, bueno, esto me va a servir para esta parte, esto para la otra. Y luego, cuando ya tenés todos los sonidos, también va a ayudar a tu montón. Mismo también, si podés ir... Te recomiendo que puedas grabar sonidos propios del lugar. Que quizás te puedan servir como fondo para algunos momentos. Y en cuanto al micrófono, eso, desde el celular, o quizás tenés algún micrófono para celular. Sí, tengo algo de equipamiento. Seguramente lo grabaré en el celular, pero lo adaptaré con un micrófono, con fichas adaptadoras que tengo, y un micrófono para que tengamos un mejor sonido a la hora de hacer la entrevista. Lo que es sonido ambiente, si lo puedo grabar también con el micrófono, como vos me decís, para tener algún fondo, algo como para poner un poco en contexto, cuando se vaya escuchando el podcast, poner en contexto del lugar, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado. Las cosas también interesantes para la persona en que escucha, escuchar esos detalles que lo lleva a imaginarse también los momentos. Da igual. Sí, sí, por lo menos tenerlo. Después, bueno, si ves que hace falta o no, lo usarás, o capaz que no. Pero por lo menos es un recurso más que tenés. Bueno, nada, la verdad que perfecto. Y bueno, ya cuando lo grabes, ahora después al terminar esta ronda de comentarios sobre ideas que fueron surgiendo, les voy a pasar, o mejor dicho, les voy a retomar lo que es el link que les pasé, que ahora vi que se sumaron más participantes. Lo vuelvo a poner. Para que puedan ir subiendo los audios y para ir escuchándolos. Pero bueno, ¿de qué localidad sos? Yo soy de la provincia de La Rioja, del departamento de Chilecito. Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguien más pensó alguna idea? ¿O tiene más o no pensado por dónde encarar el proyecto? Acá el compañero, como comentaba, la idea de hacer entrevistas y también abordar desde lo rural y desde miradas de expresos políticos, un abordaje sobre la economía popular en La Rioja. ¿Alguien más está? Vicky, sí, cuéntanos. Sí. Victoria. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? Mirá, yo estoy bastante perdida, te soy sincera. O sea, y tengo un inconveniente que es el siguiente. Yo soy de San Isidro, estoy viviendo en parte de Capital. Entonces tengo el problema para cruzar la provincia y hacer las entrevistas. Entonces elegí un lugar, elegimos con los compañeros de comunicación, Casas Esquina Libertad, que es el CAC, donde se acompaña a personas con consumo problemático, se hacen ferias populares, obviamente. Y me pasaron un par de entrevistas en la semana, notas de voz, pero ahí quedé, o sea, no sé cómo editarla. Bueno, lo que va a ser la parte de edición va a ser justamente el tema de hoy, y ahora cuando terminamos de hacer la ronda de comentarios o de dudas sobre el encuentro pasado, o mismo también sobre las ideas que estas fueron pensando. Bueno, vamos a hablar un poquito, bueno, cómo podemos editar todo eso, cómo lo podemos importar, exportar, y algunos truquitos de algunos programas. Así que eso, en teoría, deberíamos, en este encuentro, dejarlo en claro. Bueno, el tema de la nota de voz, del WhatsApp, la idea, obviamente, es poder ir al territorio, ¿no? O sea, poder ir al barrio, poder encarar este proyecto con alguna temática, con alguna idea sobre la educación popular, cómo lo bajamos a un registro sonoro, que eso es básicamente la propuesta, pensando un programa, un episodio, de unos más o menos 20, 30 minutos. Si llega a haber alguna complicación, obviamente se entiende, en el marco en el que estamos, ¿no? Y la posibilidad de poder recolectar, poder registrar, por medio de WhatsApp, como mínimo pensar, ¿no? Vamos a hacer una entrevista, poder contactar a las personas que nos interesa ir a buscar, para poder tener unos audios sobre la propuesta que habíamos pensado. Bueno, es una alternativa, ¿no? También les voy a pasar un par de opciones, en caso de que quizás puedan hacerlo por videollamada, etc. Pero, obviamente, la idea es, en el marco de lo posible, poder hacer todo este trabajo en el territorio. Hay una alternativa, que bueno, son estas notas de voz. Al ser un proyecto nacional, que hay muchos compañeros y compañeras que quizás tengan más disponibilidad, de acuerdo a las restricciones que hay en cada uno de los lugares, bueno, quizás ahí puede aprovechar un poquito más. Pero está atado también, obviamente, a las posibilidades. Y con respecto al proyecto, ¿habíamos pensado algo, Victoria, sobre cómo trabajar la economía popular? No, no, por eso te decía que estoy bastante perdida, pero bueno, lo vamos a ir armando. Si pueden tener acceso como para poder juntar por medio de lo que comentaste, voy ya. Dale. Sí, sí. Bueno, gracias. Nada, gracias. Bueno, de Vicky, de Roberto, ¿alguien más que quizás haya pensado algo? ¿Hacer un trabajo sobre alguna cooperativa? ¿Sobre algún barrio donde quizás también puedan tener acceso? ¿O hayan hablado con algunos facilitadores, facilitadoras? ¿Capaz que trabajar algunas parecas recuperadas? ¿Ahora qué más? Hola. ¿Estás bien? Giselle de Cerría. ¿Te escucha bien? Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Giselle? Sí. Sí. ¿Se escucha más o menos? Pero sí, se escucha. Decime. Y después vamos con Javier. No, estoy viajando, por eso. Estoy siguiendo todo el Zoom viajando, pero bueno, quería, bueno, nada, avisar que nosotros el lunes nos vamos a ir a un polo de reciclado en Bursaco. Así que bueno, nada, vamos a ir a hacer una preproducción, entrevistas y todo. Ahí ese sería el punto y el tema, el eje. Es que vamos a manejar. Son compañeros que ya están en una cooperativa armada, así que el lunes ya estaríamos ahí en territorio. ¿Y la idea es hacer una reconstrucción de la historia del polo productivo, de los compañeros, de las compañeras? Claro, sí, 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 sí. Así que tienen una historia, me estuvieron contando un poquito, pero bueno, esto tenemos que ir, tenemos que ir, así que nada, eso. Quería aportar si alguien más también quiere. Buenísimo. Sí, la posibilidad de poder hacer una reconstrucción de la historia de algún polo productivo, de alguna cooperativa, de alguna fábrica, por la parte del abordaje de lo que es la economía popular, y bueno, tener testimonios obviamente de sus trabajadores y trabajadoras es el insumo principal. Así que, bueno, buenísimo Gisey, y después entonces, lo que vayas juntando, también lo mismo, poder cargarlo en el drive que ahora les llevamos a compartir como para poder ir escuchando y también ir viendo cómo va esa edición. de Matanza, Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá nosotros vamos a trabajar con el polo productivo de acá de San Justo, Villa Palito, que está trabajando en el barrio, donde los compañeros están trabajando en varias escuelas, haciendo pintadas y todo tema de mantenimiento en las escuelas que fueron recibidos por las instituciones, digamos, que ya hace años están trabajando. Y nos van a hablar también de los proyectos nuevos que van a tener, por ejemplo, panadería y huertas y algunas cosas más, ¿no? Así que vamos a tratar de hablar con, digamos, la coordinadora de la cooperativa y también vamos a ver si podemos hablar con algunos trabajadores que nos puedan dar algunos testimonios. Buenísimo. Y ahí la idea de ir a la cooperativa es también lo mismo contar la historia del grupo de compañeros y compañeras que están llevando adelante ese proyecto. Claro, sí, sí, sí. Buenísimo. Bien, bueno, tenemos entonces cooperativas, tenemos también un proyecto que voy a desarrollar que comentó Victoria, lo de La Rioja, y alguna más, ¿alguna más? O que hayan pensado o que estén tengan alguna duda del pasado. Bien. Bueno, mientras mientras tanto, bueno, si alguien quizás también quiere contarlo por chat lo puede hacer porque quizás no le funciona el micrófono o algo así, lo puede comentar. Recomendación quizás para los proyectos de Gise y de Javier, que son más o menos similares, que están abocados a lo que son a estos polos. Quizás tengan algún conocimiento previo, quizás ya charlaron con compañeros o compañeras de los lugares y no, bueno, poder arrancar charlando primero que les cuenten fuera de la grabación como para ir teniendo una idea como para luego ver qué le pueden preguntar. De grabar lo mismo que le decía recién a Roberto, grabar ruidos del lugar que están trabajando si es que generan ruido que también les puede llegar a servir para poner responde en alguno de los momentos del episodio. grabar seguramente estén con el celular así que bueno eso si pueden probar varias veces las grabaciones y si pueden escuchar algunos podcast antes como para que más o menos tengan alguna orientación joya. Ahí también habíamos dejado algunas propuestas desde las raras que era el podcast que habíamos escuchado la vez pasada que tiene algunos programas similares a lo que están comentando relacionado más que todo a creo que es el segundo programa no, el quinto me parece que lo que hacen es contar la historia de una mujer que lleva adelante un proyecto de huerta orgánica y bueno a partir de ahí se va generando una comunidad que quizás les puede dar algunas herramientas o algunos recursos como para pensar ese programa que va buscando testimonios de trabajadores de trabajadoras va buscando testimonios también de vecinos y vecinas que o que participan del proyecto o que son clientes clientas y que bueno enriquecen un poco esa mirada no solamente quizás los trabajadores trabajadoras sino también todos los proyectos tienen también una Hola Paola tiene un anclaje tiene una incidencia en el barrio en donde están y y bueno también está bueno si pueden juntar alguna opinión de de las personas que viven cerca del lugar o que quizás compran por un cliente etcétera Bueno ¿Alguien más quiere contar? Si no ya arrancamos con la segunda parte Ok Bien voy a compartir Bueno Como habíamos hablado la vez pasada hablamos sobre lo que es el diseño que ya varios ejemplos de acá creo que lo tuvieron en cuenta así que buenísimo vimos un poco de preproducción y de lo que es la producción también del episodio que también por lo que van comentando lo van teniendo en cuenta y lo que es la discusión la vamos a dejar para el próximo ahora va a haber una parte en el medio que es justamente la edición Bueno esto es lo que hablamos recién Cuando tengan los audios por grabación de Whatsapp por algún micrófono no sé si van con algún grabador con lo que tengan en formato mp3 en formato web o en el formato que lo hayan grabado lo que tienen que hacer es pasarle un programa en el cual van a ir ordenando bueno todas esas grabaciones tanto lo que grabaron ustedes como también lo que es la banda sonora música ruidos etcétera que se van a ir sumando al proyecto en el drive que les dejé que después lo vuelvo a subir a dejar en el chat tienen una carpeta que dice audios en donde ustedes tendrían que subir lo que van grabando con el nombre y el lugar igual hay un archivo que le dice básicamente esto y en lo posible una carpeta crea una carpeta y ahí van subiendo los audios y en otra carpeta hay una que dice recursos en donde está esta presentación está la del sábado pasado hay un drive con podcast que también ahí pueden ir ir escuchando que son los que hablé el sábado anterior y hay una carpeta para bajarse la audición es un programa más profesional para editar estos audios es un poco más complejo pero bueno quizás alguien que ya tenga alguna experiencia con este tipo de programas lo puede aprovechar más ahora lo que vamos a hablar es sobre Audio City y The Reaper que son quizás mucho más livianos y mucho más concretos y que van a ayudar mucho más a este proyecto estos son gratuitos tanto en Audacity como en Reaper así que ustedes entran en la página que ahora les voy a decir lo descargan y ya lo pueden usar tranquilamente ahí tienen esto igual como les digo está en el drive así que también los voy a dejar acá en el chat en las páginas para que puedan entrar acá bueno en la parte de descarga eligen que bueno el sistema operativo que ustedes tengan en su computadora en este caso yo tengo Windows así que puse acá en Windows y lo descargan y tiene una interfaz que es esta que ahora la vamos a a ver el otro programa es Reaper que también acá está en la dirección que es muy similar a Audacity en el sentido que es un programa muy sencillo que tiene solamente la opción para grabar como en la K para grabar reproducir acá tienen las vistas para seleccionar las cosas que quieren cortar algún otro efecto y lo exportan y esto que lo vamos a ver un poquito después yo ahora lo que voy a mostrarles es el Audacity ¿sí? o sea seguramente no lo tengan descargado pero más o menos para que tengan una idea y después cuando lo bajen y vean la clase nuevamente en YouTube puedan más o menos tener una como una especie de tutorial igual hay millones de tutoriales en YouTube que están seguramente mucho mejor explicados y que les van a ayudar un montón también pero les recomiendo que bajen la Audacity porque es el más sencillo y el más concreto como para poder trabajar con los audios que ustedes puedan llegar a recolectar ahora les comparto a la Audacity acá está ¿te escuchamos? perfecto bueno ustedes lo que van a hacer es ir a a un lugar a una cooperativa a algún barrio o se encontrarán en algún lugar con con algunos trabajadores o trabajadoras de la economía popular grabarán o en sus casas por medio de una videollamada o por whatsapp lo que fuera con lo que fuese que ustedes vayan a hacer van a tener un archivo un mp3 lo van a tener carguenlo en la computadora y después lo que van a hacer es abrir este programa que en este caso es el Audacity como les comentaba recién es muy sencillo la interfaz acá tienen para para reproducir si es que tienen un archivo para grabar para grabar capaz que ustedes quieran agregar alguna voz a lo que ustedes grabaron y acá eligen el micrófono si es que tienen un micrófono si es que es el micrófono de la computadora si es el de algún headset lo que tengan para grabar acá eligen la entrada y acá eligen por donde quieren escuchar lo que ustedes van grabando porque quizás quieren agregarle alguna voz quieren grabarle alguna introducción quieren hacer algún tipo de enlace entre entrevistas decir bueno como en los programas escuchamos antes que quieran bueno agregarle alguna acotación algún comentario y bueno acá lo pueden grabar tocan acá y graba yo hice una grabación cortita de un cuento de Galeano para ver para más o menos tenerlo como ejemplo ustedes van a reimportar el audio lo eligen y bueno acá sería un escenario muy similar al que tendrían ustedes cuando se sienten a editar vienen acá el audio este es un audio cortito así que no va a durar mucho esto el de ustedes su grande sea un poco más largo para que tengan en cuenta si es que quieren diagramar su día en base a la edición lleva su tiempo así que eso tengan un poco de paciencia acá lo que lo que pueden hacer es básicamente quitarle las cosas que ustedes creen que están de más creen o hay mucho ruido o corregirle el volumen bajarle el volumen básicamente es para esto lo que es la edición ahora les voy a contar acá pueden subir o bajar el volumen de la pista que ustedes tengan acá esto es para para elegir ustedes tocan acá y pueden ir eligiendo algo que quizás no les gustó como quedó por ejemplo día 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 ese ruido como que no queda bien entonces día los trabajadores lo seleccionan ponen del led y se y se borran los trabajadores día de los trabajadores tecnología del vuelo compartido el primer pato que levanta vuelo abre el paso acá lo dije dos veces lo mismo seleccionan borran hay un ruido que es muy común que es el de cuando también una frase o algo que es una respiración o el ruido que hace quizás la boca entre palabra y palabra eso también pueden acercar y son estas cositas que las pueden ir sacando y lo van editando de esta manera cuando tengan el audio lo que tienen que hacer es pasarlo a a este programa y de acá van eligiendo las partes que ustedes ven que pueden sacarlas del del programa final quizás que dan pausas muy largas tecnología del vuelo compartido el primer pato que levanta vuelo abre el paso el primer pato que levanta vuelo abre paso al segundo que despeja el camino al tercero y la energía al tercero alza al cuarto que ayuda al quinto y el impulso del quinto empuja al sexto acá lo mismo tengo algunos errores que los pude ir corrigiendo con esta aplicación con este programa por ejemplo acá está bien todo el séptimo cuando acá o si a propósito esto lo puedo borrar esto es bueno el ejemplo de lo que más van a hacer que es ir borrando cosas también pueden en algunas partes como en esta deja su lugar a otro que que hay un mínimo ruido pueden tocar acá que es para silenciar la selección y le corta y le le baja todo el volumen a esa parte entonces no se escucha el ruido que había de fondo a su lugar a otro que que suda al vértice de sabe que los patos dibujan en el aire ahí lo mismo utilice una palabra de más que también la puedo quitar y bueno eso es lo que lo que seguramente más vayan a hacer borrar partes de audios que quizás se equivocaron o que quizás en la entrevista dura no sé 15 minutos y le sirven 3 y eligen esos 3 minutos de esta manera también pueden copiar esta parte y pegarla más adelante y pueden copiar y pegar y lo otro que van a hacer es agregarle seguramente bueno música o algunos ruidos etc y ahí es lo mismo pueden importar por ejemplo esto esto es un tema acá pueden para no confundirse anulan esta pista porque cuando ustedes trabajen van a tener muchas pistas van a tener una pista de audio van a tener una pista de música van a tener una pista de sonidos van a tener otra pista de otra cosa entonces anulan esta para no confundirse y se abocan a esta a la de la música que puede sonar un poco fuerte y esta es por ejemplo si ustedes llegan a tener algún tema que piensan que puede quedar bien para el relato que están armando para el programa para la entrevista etcétera bueno lo ponen abajo del relato y van trabajando sobre esta pista en principio es un poco larga para lo que dura el relato podemos seleccionar todo esto borrarlo y bueno aquí haría una partecita para el principio vieron que la mayoría de los podcast tienen una introducción o una música que es el programa después está la parte de la entrevista o una presentación y luego suele haber bastante silencio no hay tantas cortinas de fondo y luego del programa al final aparece como lo mismo retoman un poco la música del principio o tienen otro tema un tema de cierre así que esa sería como la primera parte ustedes acá pueden correr esto entonces les quedaría al principio abre el paso día de los trabajadores tecnología del vuelo compartido el primer pato que le bien esta opción también tiene yo acá les cuento las cosas que se van a encontrar en este programa después como les digo también les comparto uno que va contando más más funciones que tiene la audacity entonces lo que pueden hacer es seleccionar esta parte y hacer ese efecto de sonido que se va bajando el volumen mientras va ocurriendo dos segundos ¿no? como por ejemplo desvanecer correctivamente entonces cuando le ponen play día de los trabajadores ahí va día de los trabajadores tecnología del vuelo compartido y ahí va bajando el sonido también tiene una opción mucho más sencilla que tiene o sea lo pueden hacer ustedes manualmente o lo pueden hacer con esta función que es lo recuerdo para acá eligen más o menos el final lo que tiene Audacity es que les permite cortar bajarle el volumen a la parte en la que están hablando ¿no? entonces pueden hacer efectos esta opción auto perdón entonces acá lo que hace es bajar el volumen vamos a estar hablando día de los trabajadores tecnología del vuelo compartido el primer pato que levanta vuelo abre el paso y bueno ahí se le baja automáticamente la otra es la parte manual que como les comentaba recién puede ser por medio de los efectos o de ir bajando ustedes el volumen de cada una de estas pistas esto es lo que básicamente lo que van a usar este programa por el momento como para crear los primeros programas los primeros episodios es importar el archivo ir borrando las partecitas que a ustedes no les gusta o como quedaron agregarle sonidos como por ejemplo esta banda sonora de fondo o si tienen ruido que quieran que puedan enriquecer la producción y una parte de música al final por ejemplo como está acá y después lo que tienen que hacer es ir a exportar ponen como mp3 eligen el nombre guardar y listo ya queda el perdón se los guarda ponen el nombre si quieren ir completando esto lo toma por el por el por el tema que estaba antes y se exporta y luego van a tener el archivo con lo que escuchamos recién con la música con el audio con el relato con las entrevistas con la última parte del tema en el tiempo que ustedes le hayan dado al al audio y después creo que básicamente eso por lo menos en esta primera parte que lo que van a hacer es recolectar registrar audio hacer la parte de registro sonoro con que puedan hacer esta edición y subir a la carpeta está buenísimo como para poder ir arrancando para el sábado que viene que ahí le vamos a pulir un poquito más bueno no sé si quieren que repita alguna parte en particular o si más o menos se entendió la función básica que va a ser cortar no sé si se entendía más o menos cómo manejar el programa igual esto va a quedar grabado para que después cuando ustedes lo bajen y lo puedan abrir y en paralelo cuando ya tengan también las entrevistas puedan ir viendo qué es lo que tienen que ir haciendo dónde están las funciones para cortar dónde está el efecto para bajar el volumen para cuando coinciden con la música que la música baje un poco y se pueda escuchar la voz que es básicamente lo que más tienen que usar después tiene millones de funciones tiene efectos para cambiar la voz tiene efectos como para ampliarla para ir jugando con registros que son un poco más graves más agudos pero esas cosas que quizás no no lo vamos a necesitar en esta primera parte para una próxima y además también estaría buenísimo que todo esto lo puedan hacer con el programa descargado y con audios con los cuales ustedes van a ir trabajando pero para no marearlos como para que se lo puedan aplicar en lo que van a tener a mano que van a ser audios de entrevista donde van a encontrar cosas que no les van a servir donde ustedes al grabar se van a encontrar momentos en donde se van a ver confundidos bueno estas son las funciones más básicas que van a necesitar como para bueno para poder dándoles forma al al programa no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto igual bueno como les decía refiero esto queda grabado bueno lo que habíamos perfecto lo que habíamos hablado que vino de la mano de lo que comentaba Victoria la complicación que tuvo con respecto a ir al territorio y la posibilidad de tener alguna nota de voz o algún audio de whatsapp también se puede usar algunas plataformas o sea seguramente algunos y algunas habrán usado en algún momento este aislamiento intros sí sí ahora comento sobre eso hayan usado Meet Zoom Sheets sí alguna de esas plataformas para poder hacer videollamadas bueno ahí lo mismo pueden hacer tipo alguna grabación pueden hacer una videollamada y guardar les van a guardar el video y el audio creo que en Zoom diferencia esos formatos hay un archivo cuando lo graban que es el de audio y otro archivo de video y si no bueno con algún programa pueden quitar el video y quedarse solamente con el audio esta es una alternativa pero bueno que pueden llegar a usar en algún lugar que se pueda complicar por este periodo de 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 aislamiento no entendí bien tu segunda pregunta Luis el tema de cabina con respecto a la primera parte de la intro para para podcast bueno algunas algunos ejemplos están en los en los podcast que dejé en el archivo en el drive pero lo vuelvo a compartir acá ustedes entran ahí creo que no copio el link ahí va a haber una parte de recursos que hay también una hoja hay un archivo un pdf con algunas algunas páginas donde pueden bajarse sonidos pueden bajar lugares música sin sin copyright y que les va a servir para bueno para ver esta parte de esa introducción sí o sea las las plataformas las plataformas decís las de grabación o las de o sea lo que vimos fueron plataformas para hacer videollamadas por ejemplo como comentaba recién Meet Gypsy y Zoom para hacer entrevistas en caso de que se nos complique ir por alguna restricción o por algún problema puntual que impida el acceso al territorio y después lo que son para grabar en el lugar pueden usar micrófono de celular o algún micrófono que le puedan conectar al celular y luego por medio de Audacity que es el programa que les conozco recién pueden hacer lo que es la edición de esos contenidos para luego exportarlo y subirlo al drive que ahí yo dejé el link que luego igual tengo entendido se lo van a mandar por mail hay una carpeta que dice audios y en esa carpeta bueno vayan subiendo todos los audios que van van guardando van grabando para el próximo sí darle lo que sería más un cierre con lo que pueden ir subiendo de alguna recomendación o algún tipo de para poder encaminar cómo podemos ordenarlo en un episodio y poder subirlo que va a ser el tema del próximo sábado de una plataforma en donde vamos a ir subiendo los audios que van van para ir cuando los finalicen cuando hayan editado cuando hayan agregado algunas mejoras que vamos a comentar el sábado que viene cuando hayan hecho todo eso bueno lo pueden subir a a iVoox que es la plataforma en la cual vamos a ir cargando cada uno de estos programas que van a ir pensando que van a ir grabando en esta semana que viene y que en la otra ya lo van a ir terminando de editar para poder ir subiendo eso no sé si es lo que me habías preguntado si quizás te referís a por ejemplo también pueden ustedes a los audios que ustedes van grabando en sus casas o en un lugar donde puedan grabarse como si fueran en una cabina o en un lugar con una mejor acústica bueno grabar introducciones como vimos acá en algunos ejemplos algunos comentarios sobre las entrevistas les recomiendo mucho que escuchen los podcast de las raras que es lo más parecido a lo que vamos a se va a ir haciendo en la práctica en este curso de buscar algún testimonio de buscar alguna entrevista y cuando termina ese relato decir bueno explicar un poquito más cosas que quizás en el lugar ustedes vieron o que lo dijeron en el audio el entrevistado o la entrevistada pero quizás no se grabó bien o no quedó bien y entonces lo dicen ustedes y después continúa a quien entrevistaron con con lo que estuvo contando y eso les va a ayudar mucho ordenar un poco tanto el contenido y también quizás pueda mejorar la producción sonora quizás también era eso o eso lo que entendí con lo que me preguntaste bien esto es lo que tiene que ver con respecto a la edición y el repaso de las ideas que estuvieron teniendo no sé si tienen alguna pregunta alguna duda quizás fui un poco rápido con el Audacity y quizás no vieron bien dónde cortar o algo así me pico si hay una mano levantada no claro el Audacity es fácil es mucho más fácil que usar la que el Audition yo le dejo la Audition porque ya que están se lo pueden bajar que está como para usar mejor porque es un programa que es pago se lo dejo ahí en esa carpeta para que cuando ustedes más adelante o ahora mismo se interioricen un poco más o hayan hecho más grabaciones bueno lo puedan usar es un poco más complejo usar perfecto sí sí tranquilo igual está grabado lo pueden volver a ver o mismo también recomiendo algunos tutoriales en YouTube pero el Audacity es mucho más fácil como les comenté recién importan el archivo van cortando partecitas que a ustedes no les cierre no les parece que estén bien pueden ampliar mucho más pueden hacer un zoom y ver un poco más más cerca las ondas de audio como para poder cortar en el momento que ustedes quieren pueden agregar otra pista de bajo con música con los ruidos que les comenté recién que pueden ir buscando con efectos etcétera y luego cuando ya tienen todo todo listo lo exportan y ya tienen el mp3 que les va a servir que va a ser el podcast en concreto sí quizás les recomiendo ir por partes no editar todo junto editar el audio de los relatos de las entrevistas y cuando ya tengan ese audio al cual ustedes le van a ir agregando luego la música le van a ir agregando los ruidos lo que sea bueno ahí recién ármense otro proyecto sí o sea porque si van a hacer todo junto capaz que puede pasar o que se cuele el programa no creo porque es un programa muy liviano pero puede pasar que la computadora o o se apague o algo así se queden sin el proyecto guardado obviamente vayan guardándolo a medida que van avanzando pero traten de cargar el mp3 al proyecto que ustedes ya hayan terminado de diseñar de editar no no tenemos grupo whatsapp tenemos si no me equivoco hay una cadena de mails hay un grupo de mails que ahí les debieron haber mandado algo de información y si no les dejo si quieren enviar algo ahí pueden pueden enviarme no tengo problema bien bueno eso con respecto al encuentro de hoy el anterior se extendió un poquito y y acá lo que hicimos básicamente fue ver el tema de edición no sé si alguien más tiene alguna una idea alguna propuesta o estuvieron viendo más o menos por dónde encarar el proyecto hoy quizás se acercaron más tarde comentó Roberto un programa sobre economía popular en La Rioja con entrevistas con abordaje también a tanto trabajadores y trabajadoras como también a expresos políticos del chilecito y después Gise y Javier van a hacer sobre un polo productivo en Bursaco y en Matanza ¿Alguien más pensó alguna idea? ¿O pudieron ya coordinar con los facilitadores y facilitadoras para ir al barrio? Sí justamente iba a preguntar eso si todos ahora que se sumaron un par más se habían comunicado con los facilitadores y quedó alguien ahí colgado ¿Alguien no se pudo si quiere si no quiere hablar puede levantar la mano? Bien ¿Sabes a todos y todas? Bueno Mejor entonces buenísimo entonces ya pudieron coordinar y pueden ir ¿Alguien quizás fue y se encontró con algo que les interesó o alguno de los podcasts que estuvimos escuchando que les haya interesado? Bien Bueno Dejamos como tarea para el sábado que viene grabar esta semana quienes ya tienen hecho la articulación para poder ir a grabar Ok Bueno De México ¿Estás en Buenos Aires o en otra provincia del país? ¿O estás en México? Estás en México Bueno Sí, sí ¿Alguien a un lugar? A la plata Ok Bueno No sé si estuviste el sábado pasado lo hablamos de la economía popular Fijate Puede ser que haya algún proyecto en el lugar en la ciudad donde esté que tenga que ver con esta temática con algún proyecto de movimiento social con una cooperativa y poder hablar con los trabajadores de la parte del lugar y poder buscar testimonios y en base a eso armar un un programa O de cosa igual escribime y te paso lo que vimos el sábado pasado Perfecto Claro Es el tema sobre la economía popular La economía popular Es algo que Digo vecinas y vecinas organizadas que trabajan en algún barrio puntual o no sé alguna cooperativa de trabajo alguna fábrica recuperada alguna cosita así me parece nos estamos apuntando Claro Así es Nos iríamos Nos iríamos a a a otra corriente me parece con esa temática Sí Algo pareció lo que comentó Gise recién que puede estar en el lugar donde donde vivís Bueno Me comentaba como tarea esto Voy a grabar lo suben al drive que les dejé acá en el link y el software lo escuchamos algunas algunas partes que hayan subido y sobre todo la segunda parte que en este caso fuera de edición en la segunda parte el próximo sábado vamos a ver lo que tiene que ver con la subida a las plataformas a iVox algunos algunos últimos detalles antes de subir que se pueden editar en el audio algunas recomendaciones como pueden ser audiogramas o formatos para subir que pueden enriquecer un poco más el proyecto y ese sería como el cierre en principio de esta introducción al podcast y bueno si no no hay ninguna duda más yo por las dudas que alguien más ya se haya sumado vuelvo a poner el link y por ahí voy a usar mi correo si me quieren hacer una consulta lo pueden hacer por ahí y bueno nada más nos vemos el sábado que viene entonces un saludo